¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy es este 31 de marzo del 2012. Estamos saludando desde la Sultana del Norte, el cabrito mejor conocido, Montaerreño de Goyón. Hoy estamos en casa del señor Gabriel Izquierdo, que es papá de gallito bueno. Y bueno, pues como todo el tiempo aprovechamos para tomarnos fotos y videos con los compañeros que tenemos el gusto de conocer. Bien, pues aquí estamos con él para escuchar de su voz el relato de cuándo aprendió a conducir camiones, todo el tiempo que lleva conduciendo camiones, y por los hijos y la herencia que les ha dado para ellos. Señor Gabriel Izquierdo, el gallito bueno, un procedimiento con tus hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Izquierdo Domínguez. Gabriel Izquierdo Domínguez. ¿Cuántos señores tiene conduciendo camiones? De camiones grandes tengo como 12 años. 12 años. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué tienes aquí en Montaerreño? ¿Y tú eres nativo de dónde? De Sánchez Magallanes Tabasco. Sánchez Magallanes Tabasco. Saludos a los amigos de Sánchez Magallanes. Yo tuve la oportunidad de conocerte, si no recuerdo, en el 2010. Primero conocí a tu hijo, a Román Izquierdo, el gallito. Tuve la oportunidad de conocerte, estuvimos platicando, pues acerca de cómo fue que aprendiste a conocer camiones. Entonces, quizás la historia de él, pues como yo lo conozco, nos conmueva a algunos cuantos. Pero tal vez va a motivar a muchas personas que buscan cómo aprender a conocer camiones, pero no saben porque no tienen que ir a ese sueño. Nosotros sabemos que generalmente, cuando uno es conductor de camiones es porque generamos el oficio, ¿no? O alguien cercano a nosotros, a la familia, es camionero. Pero cuando no, hay que buscar los medios. ¿Usted tiene familiares, camioneros, antes que usted? Sí. Sí. Mis tíos. ¿Ellos se decidieron a conocer camiones? Sí, mi papá igual era el camionero. Fue camionero. Mi papá es... Fue camionero, mecánico, janatero, un miluso cualquiera. Ah, en Sánchez Magallanes. Sí, allá. En Sánchez. Entonces, ¿él le enseñó todo eso? No, no lo enseñó él. ¿No lo enseñó él? Él no quería que fuéramos camioneros. ¿Por qué? ¿Qué les decía en aquel autónomo? Por el oficio, que es un oficio muy cansado, muy... No, no quería. Quería robarnos otra cosa. ¿Y a usted qué le dice a sus hijos ahora mismo? Le quiero decir otra cosa, no sé lo mismo. ¿Y qué le dicen ellos a usted? Pues... Lo dejo en su mano, ¿ah? Yo trato de darle el estudio y si ellos... Si lo aprovechan adelante. Y si ellos también quieren... Que van a manejarlo más adelante. Es tu gusto. Y aunque usted no quiera apoyarlo, ¿se va a ver en la ansiedad de apoyarlo, no? Sí, pues nunca, te digo, a él lo empecé a enseñar desde los 12 años. ¿12 años? 12 años. Y en ese tiempo lo traigo cuando ha habido oportunidad de vacaciones y... Me lo he llevado. Se lo he llevado. Bueno, pues es momento de subirnos a la máquina del tiempo, ajustes a su cinturón y vamos a regresar. ¿Hace el año qué? ¿En qué año perdemos los 5 millones de ustedes? Pero ahorita hace, digo, 12 años. Con un torto. En el... Si estamos en el 2012, pues eso fue en el 2002. Ajá. En el 2002. Vamos a hacer el año... ¿En parte? Desde... Yo empecé a manejar como a los 17 años a México. 17 años. Sin licencia de vieja, yo me... Puro que traíamos marisqueras. Marisqueras. Traíamos marisqueras por México. Puro México. Bueno. Nos regresamos a la vez de 17 años. Sánchez Magdalena está abajo, ¿ah? Sí. Cuélteme, usted era estudiante, trabajaba, ¿qué era lo que hacían ese tonto? Pues estuve estudiando, pero como no, me gustó más manejar. ¿Le gustó más la manejar? Y tenía un tío que se llama Alberto Izquierdo. Ajá. Y tenía una... Una cortinita de camionetas. Con él empecé a viajar de ayudante. ¿Y qué... ¿Qué transportaban esas? Marisqueras. Pescado. Desde Sánchez Magdalena se empezó a México. ¿Y con él, él empezó a viajar? Con él empecé a viajar de ayudante. ¿Ya se había condicionado el tonto? Ya, más o menos, pues yo me jodí más. Puro como el manejador de camionetas. Puro como el tonto de helada. Hasta ahí es donde llegábamos. Y fuimos allá. ¿Y cuánto tiempo le llevó, José, todo eso? O sea, desde aprender a conducir bien, porque una cosa es aprender a conducir dentro de la ciudad o el pueblo donde somos, y otra cosa es ir a salir a carretera, ¿no? Muy diferente. Yo anduve como un año de ayudante. De ayudante. A los 17 años yo he entreído una camioneta mejando solo. Solo. Sin licencia ni nada. Sin licencia ni nada. Si mal no recuerdo, yo en aquel entonces me dijo que había fallecido también en un accidente de un compañero de usted. Ah, sí, pero ese fue ya cuando yo estaba acá. Ah, ¿soy ya un padre? Sí. Mi compadre, Ernesto Márquez. Ajá. Y él ya estando acá yo, en un accidente, entramos de cárdenes a Sánchez Magallanes. ¿Cómo le decían a él? El chamaco. El chamaco, le decían, pues, lo de él. Sí. ¿Ya estaba usted? Ya, ya estaba yo acá. ¿Cuánto tiempo se llevó usted para venirse ya acá a Monterrey? O sea, de que, bueno, pues toda su vida estuvo ya, pero dice que lo que hice este año ya traía manejando una camioneta. Sí. ¿En qué momento de su vida tomó usted la decisión de decirme, bueno, yo ya me voy a buscar, pues, no sé, un mejor futuro para mí, para mi familia? ¿Era casado usted realmente? Sí. Sí, ya estaba casado. Ah, debería cuando llegué aquí, te voy a hacer dos años. O hermano llegó de ocho años aquí. Ocho años. En ese tiempo se acabó la producción más que nada de pescado. Cuando empecé a viajar, eran puros de tres toneladas. De ahí llegó la Pick-Up, de ahí llegó a la Nissan, y hubo el momento que empezaba a juntar carga en las bodegas, y ya no había dónde. O ya no hay dónde, más que nada. Ajá. Entonces, fue ahí cuando tomó la decisión y dijo, me voy a Monterrey. No, yo me voy, yo no sé de para dónde, pero ahí no lo vemos, yo me voy. Ah, usted no, no tenía usted un estilo, ¿sí? No. Nada. Yo salí, y segundo yo iba para Tijuana. Ajá. Porque como ya tenía una familia, yo no me voy para allá. Pero llegando a México, me pongo a ver una agenda y veo una de un amigo que es de allá, que igual está. Ajá. Y de nuevo, vente para acá, que hay trabajo. Yo llegué aquí un sábado, y el lunes yo estaba trabajando. Fue así como llegó aquí a Monterrey. Llegó un sábado, y el lunes su amigo. Ya me llegó a presentar la línea, y para adentro, ahora. Y ahí en la línea, ¿qué era? De transportes, en AAA. En AAA. Ya fue cuando anduvo, anduvo en los camiones, ¿ahí? O seguían las camionetas. No, ahí ya anduve de ayudante como seis meses. Y ya luego, luego me dieron tanto, y a darle todas las botas. O sea, cuando usted llegó de procedente de Sánchez Magdalena, nada más manejaba la camioneta. Sí. En los seis meses que estuve en el nube de ayudante, aquí lo capacitaron para manejar el torno. Sí, sí. ¿Y qué tal fue esa etapa? Esa etapa de subida, el procedimiento, el aprendizaje, la adaptación a la nueva modalidad. Lo que pasa es que yo creo que ya traes toda la noción por dentro. Ah, ah. Y que tú dices, yo lo voy, puedo con él. Sí. Y ya no se hace difícil nada, ya más que nada traje yo creo el conocimiento. A lo que he enseñado yo, primero le he dicho, ¿sabes qué? Como que controlando el volante, controlando el volante, saliendo a estabilizar lo demás, se la van con miedo. O sea, que no se te va a hacer difícil nada, como cuando empiezas de, o si de cero que no sabes nada. Así es más difícil. Llego cuando llegué yo aquí y luego me vieron cómo manejaba el camión, ¿no? Él puede. Y ahí luego me asignaron un camión, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y las personas que están capacitando, cómo se aportaban? Pues aquí hay de todo. ¿De todo? Hay buenos, hay malos. Tengo gente también que no te daban la espalda, no te querían, no te apoyaban. ¿Y cuál te tocó a ti ir a esa persona en la que te capacitó? ¿Se aportó bien? ¿Cómo no que no se aportó bien, más? Porque último que anduve. Y además, llegó la hora y dije, ¿sabes qué? Me vuelve, me regreso. ¿Para dónde? Allá, otra vez para viajar. No, aquí no. ¿Está se amable? No, más por culpa de esa persona. Por culpa de esa persona era uno de los que... Ah, no te trataba como por un punto de pie. O sea que... Pues si llegabas de vieja y si andabas, yo antes decía, salte porque voy a dormir. O sea, yo dormía con todo en el camión y el chico se sacaba y se sentaba y se iba a dormir. ¿Afuera del carro? ¿Y él se encerra con su hijo? Yo llegué en febrero y había frío y yo soy de donde hay frío. Ajá. Pero para mí fue una etapa de que sufrí, que yo no hay mucho del frío. Llegó la hora que le dije al gerente, ¿sabes qué? Ya me voy, no quiero nada. Pero ya en ese entonces, ya el gerente ya sabía quién era. Sí. ¿Cómo jalaba? Digo, no, pues aguántame. ¿Y te apoyó el gerente? Sí, el gerente me apoyó mucho. Bueno, aguántame. Que salga un cambio. ¿Y esa persona, operador que se portó gente contigo, era operador también o era familiar o... No, eso es operador. ¿O era de ahí el carro? ¿Por qué se portaba haciendo eso? No, era operador igual. Era operador de la línea igual. ¿Y por qué se sacaba el carro al grado de cerrar del carro con seguro? No, no, son gente que quién sabe cómo... Perdón por el santo que tenemos aquí atrás, pero pues era como un judas el güey, ¿no? Y aún así, los nuevos los saludos también. No. Pero bueno, dicen que lo que no te debilita te hace más fuerte, ¿no? Entonces el apoyo que tuve al gerente fue lo que te motivó a seguir aquí en Monterrey. Y gracias a él, a él te quedaste y fue, ¿y tú sigues? Trabajé seis años, ¿no? ¿Seis años? Seis años nomás que yo vuelvo a la hora que dije, ya basta. No había vacaciones, no había descanso. No, ya. Puro trabajo. Puro trabajo. No, no, ya. Hasta aquí llegamos. Y de ahí me salí, pues ya me fui buscando cosas. No trabajo por tener. No, por tener, a los mejores. Actualmente estás trabajando, ¿a dónde? En la región logística. En la región logística. ¿Tienes poco ahí? Un mes. Un mes. Un mes ahí. Y de tus chamacos, ¿tienes dos niños varones? Dos. De los dos, ¿a quién le ve las inquietudes de que te van a seguir los pasos? Pero más, se ve más, porque Reneja si no... Reneja es el más chico. Sí. Ahí lo tenemos de camarógrafo también, saludos a Rene. No, como que no quiere, pero... Esa es decisión de ellos, les digo. Sí. Trato de darle hasta donde se pueda. Pero tú le damos para que estudien lo que más pueda. Hasta más no puede. Sí. Ahí está aquí, ellos tienen la oportunidad, porque hay otra gente que quisiera estudiar. Y los padres, por alguna razón, no se la pueden dar. Y él, pues sí, sí va a estudiar de ellos. Yo me mandé una vez a... Me encontré un federal una vez de frente, Reneja. Ajá. En Maltrata. Ajá. Y este... Yo iba a ir subiendo de frente, pero iba rebasando, me lo encontré de frente. Ajá. Y luego le digo algo, no, pues es que tengo que trabajar, no tengo tantos hermanitos, tengo el dinero. Ajá. Y luego a veces le decía a mis papás, que no tanto eso, para que teníamos posibilidades, y mi papá tenía más posibilidades. Ajá. Ajá. O sea que... O sea que tú le contaste de frente rebasando, y murió su papá, y dice, oye, me vas a matar, que no sé qué. Y tú le pusiste excusas a la familia. Y yo tenía que ayudar a mis hermanos. Ajá. Y yo soy, era el más chico de todos. Sí. Somos, somos tres hermanos. A veces somos cuatro. Cuatro. Y ese tiempo éramos tres, nomás dos. El malo... ¿Vale hacia el otro? Y judí, no, ahorita es una niña. Y ahorita se acaba de cazar. Tiene 18 años de acuerdo de cumplir. 18 años. ¿Y el malo, por cierto? Y el malo, ¿qué onda con el malo? El malo debe andar por... Bueno, para empezar, ¿por qué le decimos el malo? No porque sean buenas ni malas personas. Él es el gallo bueno, no lo hemos hablado, a ti te dicen el gallo bueno, y a tu hermana le dicen el gallo malo, y por qué gallo bueno, por qué gallo malo es, por qué? pues según por distinguirnos a quién es quién, pero aquí como siempre ha sido un poquito más malito, ya se dicen el malo y el bueno, y pues el gallo viene de mi papá, él es el que le dice el gallo, y ahí pues viene la descendencia, este es el gallo, pues todos son iguales, y el junior como se hace decir también? pues a veces se pone gallo igual que, gallo junior, gallo junior, un saludo que quieras mandar a alguien especial, pues un saludo para toda la flota, que me conoce y no me conoce más, para el sureste mexicano, para los marisqueros, pues en especial a nadie más, aquí digo luego se van a sentir todos, pero en especial para todos los marisqueros, a los primos que tengo que andan en marisqueros, y de aquí del norte también toda la gente que me conoce ¿tienes cuenta de correo electrónico, cuenta de facebook? no, 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 nada no, el único que tiene es Román es Román bueno, pues ya cada uno ya conoce a Román, pues vamos a ver si tenemos tiempo para hacer otro video con él, porque pues ya ahorita a las 5 de la tarde tenemos tiempo nosotros como para el torreón, pero como quieran que sea, gracias por vernos, este, el canal de Monaguio Musical, el canal del torreo es Cachimbango de Corazón los invito a buscarme en las redes sociales, mi cuenta personal es Ingeniados en Navegación Terrestre es de Monterrey, así, así me dijo, así como es la camisa, es de Monterrey sin al... es de Monterrey sin al... es de Monterrey sin al... ¡Gabriel Neboleón! yo soy Nacho Monegillo Musical, el es... Gabriel Izquierdo el gallito bueno saludos y gracias, gracias por estar aquí, no, 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 vale bueno, sí, pues gracias